Y llegó nuestro viernes de cuento. Pon mucha atención. Nemo. Nemo era un pez muy mono, muy travieso, y su papá no podía controlarlo. Una semana, Nemo fue de paseo con sus compañeros. Nemo estaba muy feliz, pero de curioso se asomó y se extravió. Nemo estaba con mucha pena porque ya no volvería a ver a su papá. Fue entonces que se asomó Dory y le ayudó a encontrar a su papá. Cuando Nemo y su papá se encontraron, prometieron nunca más separarse. Bueno, y ahora va el momento de las preguntas. ¿Cuál era el título del cuento? ¿Por qué el papá del pececito no podía controlarlo? ¿Por qué? ¿Por qué se extravió Nemo? ¿Por qué se extravió el pececito? Cuando se perdió Nemo, ¿quién le ofreció su ayuda? ¿Quién ayudó a encontrar a papá? ¿Qué pasó al final cuando Nemo y papá se encontraron? ¿Qué sucedió ellos? ¿Qué prometieron? Espero que hayas respondido muy bien las preguntas. Así sabré que me pusiste atención al cuento. Y ahora, Carlitos, diviértete leyendo. Ahora, Carlitos, es momento de leer. ¿Qué vas a hacer? Vas a leer las siguientes oraciones que van a aparecer en la pantalla. Ya no vas a volver a leer el cuento, sino vas a leer las oraciones que aparecen en la pantalla. Empecemos. Lea, por favor. Siguiente. Siguiente. Muy bien, Carlitos. Ahora que ya leíste las oraciones, entonces vas a proceder a copiar cada una en los espacios que corresponde. Las tres oraciones deben tener su respectivo dibujo. Y me envías una fotito. Espero la fotito. Feliz fin de semana. Un abrazo grandote, Carlitos. Gracias.